Ella es Lady Luna Pauscar, quien desde Barranquilla llegó a Cartagena con la ilusión de que su hijo reciba los beneficios médicos que brinda el buque Comfort, una misión humanitaria de trabajo conjunto entre Colombia y Estados Unidos. Hace dos semanas que ya tenía conocimiento que venía hacia acá. Entonces me dijeron que como el niño estaba en un proceso de cirugía, que enviara la documentación. Tan solo en dos días ya estaba hecho el trámite para que su hijo de 10 años fuese operado de una hernia y otras molestias. Allí Ladies se encontró con cirujanos de varios países, entre ellos con el asistente de cirugía Brian Pulgarín, un paisaje con 22 años viviendo en el exterior, ha dedicado su vida a la Fuerza Naval de Estados Unidos y salvar vidas. Es un ejemplo de la maravilla que podemos hacer si los dos países nos juntamos para una misión. Y esto es un mensaje que tiene la ayuda y el soporte de los americanos. El dejar todo allá y venir a dedicar nuestro tiempo para escuchar unas gracias y que los pacientes se sientan cómodos en saber que hay un latino con ellos trabajando, te hace tu día completo. Con una historia que data desde 1977 como tanquero petrolero a convertirse en hospital en la década de los 80's, el buque Comfort es el espacio ideal para ayudar e intercambiar conocimiento entre ambas naciones. Durante las visitas que hacemos a diferentes países, las personas encuentran apoyo, encuentran cuidados médicos y una misión totalmente humanitaria y desprendida de parte de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos en conjunto con su país.